Dice, 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 dice Saque, yeah, yeah Dice Me llama la música, tengo que contestar Frente a los demás, nunca me voy a contrarrecar Siempre voy pa' arriba, yo nunca voy a bajar Aunque mucha gente me va a tratar de tirar En nadie confío, tengo muy pocos amigos Siempre voy directo, siempre ando con los míos A todos esos falsos, yo siempre lo guío Pongo campera porque acá arriba hace frío Yo no soy calle, yo soy música y lo digo Y que Dios bendiga a todo el que esté conmigo Aunque me digan que no puedo, yo acá sigo Quiero que sean testigos de lo que consigo Está lloviendo afuera y yo estoy rapeando En la calle mucha gente mala me rodeando Con las cosas que se dicen me estoy mareando Nadie ve lo que en realidad está pasando No soy monoto, no tengo muchos estilos Aunque a veces con mis letras lo vacilo El que me falta es el respeto lo jubilo Vos sabés bien que este flow yo no lo alquilo Me siento a la cima del game y yo acá quiero seguir Aunque a veces me tenga que perseguir Sigo adelante aunque cualquier cosa pueda ocurrir En la base con mi flow quiero fluir Me siento a la cima del game y lo voy a seguir diciendo En ningún momento yo me estoy contradiciendo Hace una hora que estoy ahí viendo En esta mierda no quiero terminar perdiendo Me llama la música tengo que contestar Frente a los demás nunca me voy a contrarrestar Siempre voy pa' arriba yo nunca voy a bajar Aunque mucha gente me va a tratar de tirar En nadie confío tengo muy pocos amigos Siempre voy directo siempre ando con los míos A todos esos falsos yo siempre los guito Me pongo campera porque acá arriba hace frío Me traiciono mucha gente Yo sigo parado se fueron de repente Me chupan huevos los que me tiran la mala La vida devuelve todo y malo que tiran bala Estoy en la cima del juego nunca bajó Siempre yo agarro todos los atajos Voy directo al flow nunca rajó Quiero llenar todas mi casa de fajos Estoy en la cima del juego nunca bajó Siempre yo agarro todos los atajos Voy directo al flow nunca rajó Quiero llenar toda mi casa de fajos Díselo, 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 ey, ey ¡Suscríbete al canal!